Así es mi gente, hoy activaron el 1 más 1 que nos traerá de sorpresa, veámoslo, pero antes de ello apreciamos el apartado de evento Por favor media hora nos regala Mystery Box S5 por 2 veces, donde toca tatuaje leyenda, 1 hora, tatuaje Western School Set por 2 días, 90 minutos, AER 15 de décimo aniversario por 3 días, increíble Items de eventos son de la TZ, por favor revisa tu inventario, nos regalan la SZ 550 Wolf por 1 día, tenemos acá evento para nuevos usuarios, funciona si te creas nueva cuenta y podrás obtener todo lo que ves aquí en pantalla mi hermano, ahí lo verás Por acá tenemos el evento de retorno, funciona si estás inactivo 1 mes, 2 meses o 3 meses, y vas a apreciar en tu caja de regalo todos estos items que ves ahí en pantalla en retornos El evento de asistencia funciona si durante 12 días en cada día vas jugando 15 minutos mi estimado, bueno en el día de hoy obtengo GP Plus 500 por 3 días Interesante, claro, tenemos acá Burning, así es, 400% de GP y 200% de Gold si juegas en cualquier sala, bueno, a lo adicional que tengas Una vez dicho esto, ahora vamos aquí en WPAC a apreciar si hay alguna actualización, tal parece que no la hay Cash Salón B, mensualmente 50,000, 70,000, 100,000 de Cash, nada mala, semanalmente 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 y 30,000 de Cash Diariamente 2,000, 3,500, 5,000 y 8,500 de Cash, primer comprador 800, 2,500 y 4,000 de Cash, que les pareció, cheve, genial Bueno, no hay nada que resaltar, si hay algo nuevo pues que lo he visto a vuelo de pajarreco, hágamelo saber en la caja de opiniones como siempre Ahora sí, por fin, mi gente, vamos a la tienda, aquí no hay nada nuevo que resaltar, o sí, si tengo que resaltar algo, mi gente, sí, dígamelo En la caja de comentarios, por favor, ya, para yo también enterarme Está activo el 1 más 1, pero ¿qué cajas? Bueno, tenemos acá la 2020 Monthly Box 8, así es, el 1 más 40 para la Humans of Wolves El 1 más 50, supongo, para esta Ultimate Black, Azul, Roja o la caja de aniversario La Mystery S1, S2, S3 y S4 está el 1 más 20, en total son 21 Solo hay 9 cajas en el día de hoy, mi gente, activas, ok, en esta sección de 1 más 1 No está lo que es la Olympia Pop Books, Copa Latam, Copa 2019, las cajas donde tocan ítems por 30 días No hay, esto es todo, mi gente, no hay más Una vez aquí, saludaré a todos los buenos internautas quienes son miembros del canal Saludos para el nuevo miembro Ticona F Bienvenido ¡Nuevo miembro Ticona F! ¡Nuevo miembro Ticona F! Acaba de unir recientemente El Yair Saludos para Zeta Firulay, Saludos para Renga ZG Saludos para Jorge Du, Saludos para Alexander Álvarez Saludos para Guillermo Señor Hernández Jardinero VIP Du001 Tutoriales Diversión, Saludos para él también Saludos para Carlos Saúñe, Saludos para José Ángel Diestra Zarate Saludos para Jorge Du, Jorge Du Saludos para Ocodiciate, Saludos para Z Andrés Celestino Saludos para Ronald Aukey, Mueve la Mano, es su lema Saludos para Tejira, Destroy el Giro Leónidas Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario Una vez saludado a todos los buenos internautas quienes son miembros del canal, mi hermano Vamos aquí y saludar al buen más curasmo Tenemos por acá HS, se te agradece el apoyo por tu red, mi hermano Eres un crack también todo Una vez dicho esto, ahora mi gente nos vamos a una partida en el día de hoy Espero lo disfrute, así como yo he disfrutado jugar y grabar Bueno, esta vez jugué Chistris Pero al menos estaba por ahí yo dándole ánimos para que gane la partida Aunque perdió creo Que si ponme el video yo, editor En el día de hoy mi gente, Chistris va a jugar ¿Ya? ¿Qué? ¿O es el desierto? Ok Está mal, no deja de venir jajajaja ah, me entaba que por qué me ha ido esperando la madre se me metes ah suyo la cámara me salgo de cuando acabe antes que acabe dale no mas aunque pierda porque va a perder y ya va a acabar mira me salgo me salgo o no me salgo ya estuvo mi gente bueno mi gente el dia de hoy chistris va a jugar nuevamente especial vamos a ver su habilidad de este internauta en la primera me lo van a bajar a chistris es que es dale con todo recarga todo hp sigue firme hp hp no lo vi la vamos a jugar en serio hoy que? hoy ni uno va a bajando chistris joder mucho resiste no puede ser verdad ya congeladito puta murieron todos recarga recarga sigue firme no hay 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 ya esta bien 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 hicieron puertas arriba esta subiendo esta subiendo la hache le van a congelar no puedo hacer dash no puedo hacer dash le dejo suelo a tu compañero no podía hacer dash se duele a tiempo no llego lo siento no se si lo va a ganar ah muy complicado ahí hoy no jodan mata faja mucho se escuelen no empero esta ya va a congelar ya ganaron ya lo veo si si arriba esa el loco nos mata ahí sube arriba bien 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 no lo dejes no lo agarras bajo no lo mataron de arriba ese tatuaje de geminis no ayuda mucho no lo agarras no lo agarras no se me quita la madre ya lo agarras no lo agarras mira lo agarras mira lo agarras no lo agarras ya no van a perder ustedes ya fue ya lo apropiamos no hace un poquito ahí atrás hace una madre no no jodores ya el que viene los baja los dos y perdieron ya esta finis estoy enormemente agradecido con todos los buenos internautas muchísimas gracias por el apoyo enorme que me brindan ok gracias Ademir Arteaga Dios Zeus Ronald Aukey y Mikachuzo por las donaciones en el día de ayer si les agradece en verdad un montonazo ok tenemos aquí el video de evento diario de ayer ok dejen su me gusta por favor para seguir motivado seguir con ese plus ahí activo mi gente todos los días haciendo directo así es todos los días haciendo video de evento diario me esfuerzo ok tenemos acá a Mikakiu o Mikachuz tenemos acá a Yensei a Frylex tenemos acá a Neu Danker Paolo Oficial saludos a Sky Falcon Parce Eduardo Pozo Jefferson Jaro tenemos acá a Gaturro XD Sebas 0217 Alex Alexis Barreto Ángel Leonardo Jan Fran Basuro Brian Piero Gamer Eduard ahí esta mi estimadito Fernandito tenemos por acá Lopensó Fabricio Adrián Andres Andres saludos para él el goril tenemos por acá a Jose Ángel tenemos a Yensei y a Fi Oficial Index Miguel Robles Anthony Romero Comando Saludos para el Dinosaurio Josep David Saludos para Cesar de Santa Cruz Saludos para ti Top Master Saludos para Víctor Palomino Mi Disparate Wolfing Saludos para Michael Jorge LP Jefferson Marcos Waldirnina Victor Sánchez Robert Guillermo Señor Hernández Kennedy Huertas Wilfreda Calion Condori Tenemos acá Michael Segoria Alan Walker Alex Y el Col Lusami Saludos para todos ellos Tenemos aquí las redes sociales donde ustedes me pueden seguir Síganme comentando así para que pueda yo saludarles en el siguiente video mi gente Una vez dejado tu like, compartido y suscrito activen la campanita Conmigo es hasta un siguiente video